Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Señores, el día de hoy vamos a escuchar a Nicolás Maduro llorando, llorando por el discurso de Javier Milei en Davos. Un gran discurso que dejó en evidencia a este conglomerado de socialistas, de socialistas de Starbucks, de extrema izquierda, que goza de los frutos del capitalismo, mandar un mensaje al mundo y mentirle a la población. Bueno, dicen que el socialismo es el camino, que la justicia social ayudaría a la gente, pero lo cierto es que esta gente, lo único que ha logrado con el sistema socialista, con la justicia social, es enriquecerse a base de un discurso que promete cosas irreales. Y claro, como ellos gobiernan, como ellos mandan, como ellos están ahí, por encima de todo el pueblo, pues obviamente gestionan este dinero y lo gestionan mal. No solucionan nada, pero ellos pueden construirse mansiones con la plata que se les paga y por eso mantienen la lógica ridícula y absurda de la justicia social. Es decir, que Javier Milei expuso a todos estos mentirosos, a todos estos mitómanos, en una reunión donde justamente está esta tropa de mentirosos, donde se concentran estos falsos líderes pro-pueblo. Y Nicolás Maduro es un referente cuando se habla de falsos socialistas o de políticos que dicen preocuparse por su población. Pero cuando toca reprimir a la población que no está de acuerdo con su discurso, que no está de acuerdo con sus robos, con sus violaciones a los derechos humanos, les pasa una tanqueta por encima. ¿Se acuerdan de eso? En Argentina, un hecho muy indignante, que por cierto, yo no vea ninguno de estos payasos de izquierda, no vea al imbécil de Grabois, no vea al idiota de Rusarín, que está hablando un montón de sandeces por medio de sus podcasts, que solo los escuchan los zurdos mediocres, que les encanta lanzar el discurso del socialismo moderno, que lo único que logran es enriquecerse a costa de un gobierno que necesita mandar un mensaje y engañar a la mayor cantidad de bobos que puedan. Y ninguno de estos personajes critican las prácticas genocidas de Nicolás Maduro, de Díaz Canel, de Daniel Ortega, de ninguno de estos líderes de extrema izquierda que es el socialismo. Vamos a escuchar ahora a Nicolás Maduro lloriquear por el discurso de Milley, pero no dijo ni una sola palabra, no le salió ninguna lágrima cuando mandó a su tanqueta socialista a aplastar a una protesta del pueblo. E indignado por el papelón que hizo Javier Milley en la cumbre de Davos. Una vergüenza expresión de su ideología nazi, de su ideología macartista. Entre el nazismo y el macartismo está. Es mentira que él es liberalista, liberal, libertario, no. Nazi, macartista. Quedaron estupefactos los empresarios del mundo, capitalistas, los capitalistas del mundo y los gobiernos de occidente cuando acusó a toda occidente de comunista, de socialista. Todo el que no piense como él es comunista y debe ser exterminado de la faz de la tierra. ¿Saben quiénes son los nazis, señor Maduro? Nacional socialista, señor Maduro. La ideología que, por supuesto, usted es un referente de esa ideología, la ideología socialista. Nacional socialista solo podría endilgarle ese título a personas como Maduro, a personas como los dictadores más famosos que ya los he nombrado en este canal, en este video. Y por supuesto, son esos dictadores a los que no critican ninguno de los payasos que defiende la ideología de la extrema izquierda, que por un lado muestran y señalan ejemplos de poblaciones pobres en Estados Unidos. Los utilizan de ejemplo mal utilizados, como si allí se hubiera aplicado el liberalismo, no, imbécil de Rosarín. Pero, por otro lado, no dicen absolutamente nada de la nueva esclavitud que vive Cuba desde hace 60 años, que utiliza a los estudiantes y a los médicos del sector salud como burros de carga para poder cobrarle el sueldo de manera abusiva, violentando sus derechos, y de ahí administrarlo como le venga en gana. Claro, los mandan a otro país. El país este, que es cómplice de estas dictaduras castrochavistas, pagan ese dinero, pero no le pagan al trabajador cubano, le pagan al Estado cubano, a la dictadura cubana, y de ahí, por supuesto, el por qué les digo, cómplices de la dictadura, cómplices de la esclavitud de los castro. Y ni el imbécil de Rosarín, ni el imbécil de Maduro, ni ninguno de estos sátrapas bananeros, ni ninguno de estos cómplices de las dictaduras critican. Critican, pero se indignan cuando Javier Milei le dice en su cara, zurdo empobrecedor, y los acusa de lo que realmente son. Personas que viven a costa del pueblo, masacran al pueblo que se levanta, que protesta, le mandan tanquetas a aplastar sus cuerpos, su humanidad. Pero ninguno de estos payasos que he mencionado se indignan, por eso se indignan, porque a Javier Milei les dice en su cara, zurdo empobrecedor de miércoles. Maduro no es la primera vez que se refiere a Milei como nazi o neonazi, de hecho lo ha criticado, se ha referido a él de esa manera, antes de incluso haber ganado la elección. Como ya se preveía con las estadísticas de las encuestas, ganó la extrema derecha, neonazi en Argentina. Es una extrema derecha que viene con un proyecto colonial para la Argentina, pero que pretende liderar un proyecto colonial en toda América Latina y el Caribe. Desde Venezuela siempre vamos a decir la verdad. ¿Cómo no? Sí, cómo no. De hecho, Venezuela se ha dedicado a mentir, los políticos venezolanos se han dedicado a mentir con respecto a los presos políticos, y cuando un periodista le dice a Maduro, hay tal cantidad de presos políticos, él dice, no, no existe eso, mentira. Te podrían meter preso en Venezuela, por decir la verdad, claro que en Venezuela te van a meter preso. La extrema derecha que quiere, esto lo dijo Maduro hace un minuto, que quiere implantar colonias en Argentina y alrededor de Latinoamérica. Venezuela es una colonia cubana. Bolivia es una colonia cubana, rusa, china. Venezuela también. Cuba es una colonia rusa y china. ¿Quiénes colonizan? Y este es el colmo de los colmos. Bolivia, E.O. Morales, colonizó Perú. Puno, los únicos que tienen un plan de colonizar países, y esto es poético, son ustedes zurdos de mierda, son ustedes zurdos repugnantes, son ustedes socialistas de porquería, que tienen el plan de colonizar otro país. Hemos visto en Bolivia los conflictos del 2019-2020, cuando Yanine Áñez era presidente constitucional, cómo Cuba, por medio de esos falsos médicos cubanos, porque no todos son servidores de la salud, más de la mitad eran terroristas de Cuba, salieron a actuar. Hemos visto agentes venezolanos, hemos visto agentes de las FARC trabajando en Bolivia en esos conflictos. En Argentina ha ocurrido lo mismo. Los únicos terroristas que mandan a esa clase de sátrapas, a esa clase de mercenarios, son los países que actualmente se sirven a sí mismos, se elogian a sí mismos de ser progresistas, de ser quienes utilizan, quienes mandan el mensajito de la justicia social. Son ustedes, extrema izquierda, los que deberían, en serio, deberían de mirarse al espejo y decir, esto que le estoy criticando a la extrema izquierda, extrema derecha, entre comillas, no es algo que estoy cometiendo yo. Al aplastar a la población con tanquetas, a mandar a colonizar Puno en Perú, a mandar, por supuesto, a mis terroristas privados a otro país cuando pierde mi partido preferido de extrema izquierda. Y aquí vemos a Maduro llorar porque se acabó, se le acabó el país donde podría ir a uno de los países a los que él podría escapar si en Venezuela existe una revuelta social tan grande que este cobarde se orinaría en los pantalones, se defecaría en los pantalones y le tocaría escapar, como Evo Morales en Bolivia cuando escapó. Evo Morales escapó a Argentina, hoy en día sería impensable, no lo haría, Evo Morales no escaparía a Argentina, se iría a México donde gobiernan los narcos, se iría a Venezuela también donde reina una dictadura, se iría tal vez a Cuba, a Perú lo dudo, pero a Argentina no va, ya no va. Y por eso es que esta gente se molesta tanto cuando algún país pierde, en algún país pierde el socialismo. porque se va achicando el mapa del globo de los países a los que podrían escapar cobardemente como lo ha hecho Evo Morales. Señores, déjenme su opinión por favor, muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo y nos vemos en otro video más.